hola que tal chicos de lesión un nuevo vídeo para darle un vídeo epic y muy práctica les será en detalle y si chicos nuevo código exclusivo hay que destacar esto para la región de brasil es sencillo simplemente busca la página de war.ff.garena.com logueas tu cuenta en este caso de mente por ser región de brasil lo más seguro es de que la tengas con google y pues vinculas con la cuenta que esté enlazada pues la región de brasil ya que la logue hasta aparecen estas casillas en blanco en la cual van números y letras en mayúscula te lo voy dictando igual manera aquí está en pantalla h e x a f f u k o w 0 x vale ahí no confunda la o y el 0 si se nota diferenciar la vaya redundancia la diferencia entonces pues si nada más pones y al final que canjes el código te aparece con gratulation y obviamente las recompensas pueden tardar hasta 30 minutos generalmente suelen llegar de inmediato entonces pues si canje el código y vuelvo a reiterar para que no se confundan este vídeo lo hago porque vaya como dato curioso brasil es la segunda bueno tercer cuenta región en la cual tenemos los delatán la primera un lugar obviamente eeuu segundo lugar sudamérica y tercer lugar brasil ok eso es por eso es que les hago este vídeo para los que tengan en cuenta brasil que son muchos pues canje en este código y aprovechen la recompensa lo que da la recompensa es un conjunto deportivo de la selección brasileña de fútbol pues recanje en lo de ya y al igual compartan el vídeo para que más personas puedan canjear estas recompensas nada más sería todo por el día de hoy epic like y mañana con vídeo imperativo bye